Hola, ¿cómo están? Soy el señor Algarroba, estamos en un nuevo video con un nuevo juego que es el Fallow Shelter, un juego que ya tiene varios años pero que se ha actualizado bastante y que es muy entretenido y bastante simple para jugar poco a poco. Así que vamos a empezar, vamos a entrar al refugio, nuevo refugio, tengo que elegir el número de refugio que vamos a elegir, a ver, vamos a hacer que sea el refugio 121, porque sí. Sí, esto, modo supervivencia, ¿qué es? El... no. No, no, no quiero modo supervivencia, está bien así. Creamos. Sí. Ya sé todo esto. No me voy a poner a leer todo esto, es... nada, no tiene mucho sentido, ya sabemos que el juego, el que no lo conoce, para ser breve, el juego es dentro del universo de Fallout, es administrar un pequeño refugio, pequeño que va a ir creciendo. Un refugio antinuclear, digamos, antibombas nucleares. Tengo que administrarlo, tengo que ver cómo vive nuestra población dentro del refugio, salir a explorar afuera. Juego simple pero es muy entretenido. Creamos la sala de energía, porque necesitamos energía para refugio, porque estamos bastante mal de energía, así que la creo acá. Vamos a tocar... Los nuevos moradores que llegan. Vamos a tocar. Este es el tutorial que lo vamos a hacer rápidamente. Las estadísticas, el especial, la fuerza, la percepción, el endurance, que sería la resistencia, digamos, la constitución física. Carisma, inteligencia, agilidad y suerte. Las mismas que en cualquier Fallout. Cada una tiene alguna algo en particular que le ayude, ¿no? Por ejemplo, este que me está seleccionando al generador de energía, porque los que trabajan en el generador de energía se necesita sobre todo que tengan fuerza. Así que este tiene mucha fuerza, tiene 5, lo mandamos al generador de energía. Y el otro también lo mandamos a generador de energía, porque es lo que nos dice que hay que hacer. Ya esto con moradores o colonos, como se dice, ya empieza a producir energía para toda la instalación. Esto es importantísimo, si no nos funciona nada. Esta es la felicidad, acá arriba se ven, no están muy felices, porque faltan cosas. Energía, estamos ahí, comida mal, agua mal. Llegamos acá. El modo express es para acelerar la producción. Acelerar la producción y te da un extra de energía, pero no lo puedes hacer todo el tiempo y si lo haces muy seguido puede haber chances de que salga un fallo y se incendie todo y cosas así. La cafetería para que la gente pueda comer. Y la depuradora, que la depuradora, que es para el agua, que la vamos a hacer acá abajo. Ahí nos dan un poco de todo para que sea todo más tranquilo. Y ya creo que el tutorial ya ha terminado y vienen más moradores a vivir adentro. A ver, esta señorita es buena en fuerza. Este es en carisma, este en agilidad. Este acá, no, este no era. Y bueno, entre todos, este va acá. Esto que necesitaba, ah, percepción. Este va a ir acá. Y los demás. Este es bueno en fuerza, pero... Sácame esto. Voy a... ¿Cómo era esto? Déjenme ver. Dos de dos, está bien. Esto tengo que agrandarlo. Déjenme ver cuánto vale. Y generar energía. Vamos a crear... Vamos a agrandarlo aún más. Para poder meter a un señor... Esta señora que tiene tres de fuerza. Este puede ir... Acá. No, mejor acá. Y este ahí. Creo que... La depuradora... Está. Vamos a agrandarla también. Ahí. Y... Ya creo que no me da para más. No. Bien. Ahora hay que esperar... Que vayan generando... Tanto electricidad... Como comida, como agua. En el... Vamos a ver acá en el alojamiento... Bueno, pueden estar... Dos. Pero hay alojamiento para... ¿Para cuántos tenemos? Para uno más. Y habría que agrandarlo. Pueden estar dos. Si pones dos... Hombre y mujer acá... Digamos que... Se reproducen. Para tener más colonos. Más... Moradores. Bien. Viene uno más. Sí. Viene uno más. Este señor... Es bastante estable en todo. ¿Qué hay? Vamos a agarrar esto. La recompensa. Estos son como los objetivos que te van dando. Sube el nivel de un morador. Envímosle un morador en el yermo. Usa el modo express con éxito. Eso lo puedo hacer ahora. Pero antes... A este señor lo vamos a mandar... ¿Cómo estamos? Creo que acá por ahora... Vamos a mandarlo acá. Para tener más energía. Tenemos comida. Que creo que estamos bien. Vamos a hacer el modo express... Acá. Pero que salga bien. Sí. Salió bien. Perfecto. Y tenemos... Esto. Que es muy importante. Las cajitas estas te dan buenas recompensas. Vamos a ver. Bueno. Cartas... Que... Un traje que da... Más fuerza y más suerte. Un traje de esqueleto. Ok. Chatarra. La chatarra sirve para hacer armas y un montón de cosas. 50 de comida. Bueno. 100 de chapas. Está bien. Y el traje de fantasma. Esto creo que es temático con Halloween. Creo que es la última actualización. Que me da 2 de endurance y 3 de agilidad. Está bastante bien. Y... Es más. Lo voy a poner acá. Alguno de estos. Esta que tiene... Esta tiene 5. Vamos a... Ponérselo acá. Así tiene... Queda bastante ridículo, pero... Cocina mejor. Más rápido en realidad sería. Tiene más agilidad. Así que está bien. Y el otro traje... Déjenme ver porque... Da más fuerza. Ok. Muy bien. Así que vamos a dárselo. Acá subimos un nivel. Y ganamos chapas. Gano otra... Otra cajita. Muy bien. Vamos a darle... Acá este mismo. El traje de esqueleto. Para que tenga más fuerza. Subimos otro nivel. Reclamamos esto. Vamos a agarrar energía y comida. Y vamos a abrir la otra caja. Más cartas. Traje a medida. Más 4 en resistencia. Ok. Por ahora no va a estar ahí. Un estimulante. Esto es para... Cuando salga del refugio a explorar. Para curar a la gente. A los moradores. Más chapas. Muy bien. Un globo. Chatarra. Y... Los 500 chapas. Buenísimo. Buenísimo. Porque... Con esa cantidad de dinero. Esperen un segundo. No pensé que había alguien para subir el nivel. No. Con esa cantidad de dinero lo que voy a hacer es... Agrandamos acá. Agrandamos... El alojamiento. Vino alguien. A ver. No es especialmente buena en nada. Pero... Necesito que venga... Acá. ¿Qué más? Tenemos bastante dinero. ¿Qué más tenemos? Generador. Depurador. Esto está bloqueado hasta que haya más. Tenemos una capacidad de 18. Así que estamos bastante bien. Esto. Bueno. Ya que estamos. Lo que voy a hacer es... Agrandamos ahí. Para que ya esté en lo máximo. Tres. Huequitos. Digamos. Tres. En lo máximo que un compartimiento puede... Que una habitación puede tener. Entre más grandes son mejores. Y generador de energía. Acá. Y puedo poner... Más moradores. Y me está dando logros por eso. Justamente. Lo que sí me voy a necesitar. Espero pronto que vengan para... Ocupar este lugar. Que es importante. Creo que la... Porque aparte están tardando un poco mucho. En generar energía. Y puede haber problemas. Así que. Espero que vengan pronto. Y los pongo directamente ahí. Es más. Podría pensar en sacar alguno de acá. Y ponerlo... En... Estos tienen... Dos. Voy a poner esta acá. Subo de nivel. Para que no haya por las dudas. Para que sea más rápido. Vamos a... Agrandar la cafetería. Y... Si puedo... Si me... No, no me da el... No. Ya no me da. Subimos de nivel. Bueno. Ahora sí me da. No. Tampoco. Valen caros. Subieron un poco de... De precio. Ahí viene otro. Este que es especialmente bueno en carisma. No es tan importante. Creo que... Percepción 2. Lo que voy a hacer es... No. Este no tiene... Bueno. Que vaya acá. No importa que tenga uno. Después lo cambiaré. Tengo que priorizar... Sí, ya sé que me estoy quedando sin energía. Tengo que priorizar que haya energía. Ahora cuando entre esta... Voy a hacer esto del express. A ver que se ponga a trabajar. A ver si sale. Espero que sí. Bien. Porque si no... Se iba a complicar un poco. Bueno. Creo que esto es todo por hoy. Lo vamos a dejar acá. Van a ser videos más cortos. Porque el juego no... Puedes estar mucho tiempo jugando. Obviamente. Pero... A veces hay momentos que está como... Así tranquilo. Aparte el juego una vez que lo cerrás... Hay cosas que siguen sucediendo. Así que lo vamos a dejar acá. Y... Lo vamos a guardar y salir. Así que... Muchas gracias. Sí, salí todo en el juego. Se ve todo negro. Pero no importa. Como saben... Ya les dije. Suscribirse y darle me gusta al... Suscribirse al canal. Darle me gusta al video. Me ayuda muchísimo. Así que... Gracias. Y nos estamos viendo pronto con más videos... De Fallout Shelter. De Minecraft. Y lo que pinte. Nos vemos.